En este vídeo les voy a mostrar cómo se ve y cómo funciona el juego de Tunic en la consola Xbox Series S y Series X. Este es un juego que combina los clásicos Zeldas con un poco de Dark Souls, así que si les llama la atención esta extraña combinación creo que este juego les puede gustar. Ahora bien, hablando de algunos otros detalles extras, este es un juego que actualmente está optimizado para Series S y Series X, por lo tanto únicamente lo podemos jugar desde el almacenamiento interno o desde la tarjeta de expansión de Xbox. Hablando de almacenamiento, este es un juego que tiene un peso de aproximadamente 3 GB, bastante liviano. Y en cuanto a compatibilidades extras, este juego no cuenta ni con HDR, ni con Ray Tracing, ni con 120 FPS. Es un juego bastante sencillo. Ya metiéndonos un poco más en lo que es el rendimiento, este juego solamente cuenta con un modo gráfico por defecto, tanto en la Series S como en la Series X. En la Series S contaríamos con una resolución de 1080p y 60 FPS y en la Series X contaríamos con una resolución de 4K y 60 FPS, por lo que en ambas consolas se va a poder disfrutar bastante bien el juego sin ningún problema. Ahora bien, las diferencias entre estas dos consolas son mínimas, pero sí se alcanzan a distinguir. En la Series S vamos a notar un poco más de bordes de sierra y también vamos a notar que las sombras no son tan definidas. Sin embargo, en la Series X las sombras se van a ver bastante bien definidas y los bordes de sierra van a ser mucho menor pronunciados. Eso sí, también parece que en la Series X mejora un poco lo que es la iluminación del juego. Las contamos con 60 FPS, los cuales en ciertos momentos en ambas consolas van a llegar a tener algunas pequeñas bajadas, pero nada que sea realmente molesto. Al ser este un juego con una cámara fija, pues realmente esas bajadas no son tan notorias, aparte de que simplemente baja unos cuantos FPS. Así que por ese lado digamos que el juego está bastante bien optimizado en ambas consolas, lo cual se agradece por parte de esta desarrolladora que me parece que es independiente. Así que en conclusión, el juego de Tunic lo van a poder disfrutar sin ningún problema en ambas consolas. Sin embargo, obviamente en la Series X es donde nosotros vamos a disfrutar de una mejora gráfica. Así que bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!